Bueno, Rizelda, ¿qué le dijo la escritora? Ah, pues, este, que... Como ella preguntó, pues, de la ley, ¿cómo está aquí? Uh-huh. Este, dice que... 400, no creo que van a pasar por el nene, porque está chiquito. O sea, que pasan más, Rizelda. Ajá. Dice que pasan más. Más, entonces... Y ella habló con... A ver, le voy aquí con una licenciada de aquí de Guatemala. Como... Como es aquí, pues. Y por un niño, ¿qué pasan? ¿Qué, mira? Ajá. ¿Qué, así? Así me dijo ella, que por lo mejor. Ajá. Porque como él está chiquitillo, pues. Ajá. Como él está chiquito, es el que sería estar más grande. Ay, Dios. Yo sí no sé nada de eso. No, hombre. Le hemos pasado por eso. Sí. Ajá, está bien. Y sí sería bueno ir y que le digan, va. Ah, salir uno de esas dudas también. Ajá. Sí. Sí, porque la Rizelda solo preguntan, le preguntan más. Ajá. A ver qué le dicen, qué le orientan. A ver qué le orientan. ¡Apa! El mejor hijo. Sí. Pero imagínese, qué día usted fuera, porque yo creo que sí es de semana, a ver si trabaja en esa ahí. Así como hoy lunes, ¿sí? Sí. Los lunes. Tal vez solo de lunes a viernes. ¿Será? Sí, ¿sí? Sí, ¿sí? Quizás. Esa vez que fuimos no me recuerdo si fue el miércoles, no me recuerdo si fue el miércoles, no me recuerdo. No le pueden llevarme. Ay, si es cierto, ¿por qué? ¿Quieren hablar con usted? ¿Qué? La Rizelda. ¡Venga! Porque nosotros, como que él es el que nos lleva. ¿Qué hay? Si el tío no nos lleva, no hay que nos lleve. No está dormido. ¿Qué va? ¿Dónde está? Aquí. Aquí está. Es que yo había dormido al tío. Yo le iba a decir, si usted no me llevaba aquí por sangre, al juzgado de familia. ¿Y las familias? ¿Qué voy a hacer? ¡Jajaja! ¿Para qué? ¿Qué está haciendo una denunciada? ¿Pero por qué usted? Es que es de familia ¡Ah, de familia! ¿Por qué pasé con problemas? ¿Con su ex marido? ¿Sigue? ¿Quiere pasar gasto? No quiere pasar gasto por el nene, no quiso a la abuela Tiene que querer a las malas ¿Las malas, no? Bueno, no se cansaría Bueno, vamos a ver qué pasa ¿Qué dice el nene? Si, o del nene, pues ¿Por qué? Porque estamos más solitas, yo no vuelvo ahí Sí, no se alcanza Pero ustedes solitas deben entrar, porque usted tiene que explorar su problema, su casa ¡Ah, para que el número 6! Entonces... Sí, gracias a Dios que ya me dieron Un consejo ¿Cómo es que tengo que hablar? Ya la orientaron, más o menos Sí, sí, sí Sí, porque sólo así no puede ir Sí, porque uno no tiene la experiencia, pues Cómo expresarse ahí junto a la escuela Bueno, no tengo mi mamá, pues Si uno tira a su mamá, uno le pide más Para diferente Que la aconseje, va Pero cuando ellas saben algo de eso Y cuando no saben nada, que uno tenga... Es igual Sí Eso es el caso Sí, hombre, de cierto ¿En qué la va a llevar? Él quiere que la lleve En ese caso sí la podemos apoyar, va Llevarla a que... ¿A que vaya ella? Y a que soluciona, porque ni modo, el nene quiere comer Exacto Quiere sus cositas, su ropa y todo Y entonces, si no hay que... Sí Sólo ella le cuesta realmente, pues En Japón la va a ella para la comidita ganando Y ahora para estar ahí vistiéndolo Ya es algo ya más... Sí Más difícil Imagínese, gracias a Dios que... Que la suscriptora, pues Que Dios me la bendiga, porque ella me pagó este mes de mi renta Ajá Y este mes ya ¿Para lo que no hay? Sí, me lo pago yo Con esto soy agradecida, pues Porque... Ya eso se lo ahorra Ya lo ocupa para la comida Ajá Para la comida Pior que el niño va creciendo Entre más días pasan, va creciendo y... Es de más... Más gasos Sí Y como ellos a veces se les antoja Toma un sucubito Y uno le da a ellos Va a traer un sucubito, bueno Y a veces es de diario Sí ¿Y se da icono del terreno o qué? ¿Cómo es el terreno a buscar en otro lado? Digámoslo, así con ese dinero que tiene Es un extraterrestre ¿Cómo así? O sea, ya va a tener ese dinero que va en otro lado Que no sea la colonia, digamos así Más barato Más barato ¿Y creen que hay más barato, pues? ¿Y creen que hay más barato, pues? ¿Ah? Sí, que hay más barato Eh... Con los papeles en reglas Hay que ver los papeles Es que, mire Patillo Es que, mire Patillo Es que tienen que tener papel Sí, pero pueden estar más baratos Pero solo con derecho Sí, hay unos que... No está haciendo nada Pues por eso Entonces... Y como, mire Patillo Mira Patillo Es que ahorita todos los terrenos Casi en todos lados Está bien caro No importa la ubicación del terreno Miren otra cosa Que ahorita que me acuerdo aquí Lo que es esta aldea Varios no tienen papeles Sin orden No le digo Varios en cambio donde ella va a comprar Viene otro vivo Le saca papeles y ya En cambio ahí donde... Si, en el pedacito, pues, donde están comprando Ajá Tiene sus papeles Sí, ahí en la colonia Ajá, ahí en la colonia Ahí si quiere Ajá, ahí sí Aunque es un pedacito Para los pequeñitos, va Pero igual Está seguro Pero tal vez el tío conoce... No lo conoce Esa colonia está haciendo más caro Vamos a 60 O sea, 60 va Ajá Y es pequeño Vaya, imagínese Si con el dinero La briselda va a buscar otro La briselda va a ir a pagar Está bueno Pero no se va a dar cuenta De los papeles Ah, pues, sí No hombre, mejor que se quede ahí Tiene que llevar más caro Tiene que llevar a alguien Que la oriente Vaya a hacer Vaya a los nueve coches A buscar un terreno Ajá Como él... No, salen ganas Pero eso cuesta Sí, cuesta Hay que ver Si Por que ya cuesta Casi no Ya poco Eso es lo que pasa Ahí Ya, ya poco Ay, primeramente Dios que se unan más Personas que se arruin con mi terreno Sí Y así ya no va a estar pagando alquileros Ajá Así ya solo con mis laminitas Ahí yo compro los postes Para ir a construir la casita Ahí en casa O sea de laminita Pero yo se que gusta de esta Sí, porque la lámina ya la tiene Pero recuerden que el otro gasto de luz El otro gasto de agua Vaya la luz puede estar con... Ajá puede estar con candela y todo La luz Pero el agua El agua es indestructible Y ahí tiene que hacer pozo Tiene que hacer pozo Esa es la cosa Mejor dar tiempo Sí Todo es un negro abajo Ajá Todo es pisto Porque el cebollos va a tener Pero y la luz Que el agua Ajá El agua es lo más importante Ajá Y también la luz Las dos postes Y veo que ahí ni río cerca Ahí va No Ahí no No hay nada Aquí uno agarra su bicicleta Se va para allá Ve Lo que tendría que ser primerito Primerito Es el agua El agua Ajá lo del pozo Ya de ahí Si quiere armar su casita Pues ya ahí Agua ahí O sea que ¿Cómo se llama? Presumiendo Nosotros creen que tenemos paciencia Porque Ya ves pues Y ustedes ya están impacientes Que no bajó Que busquen otro lugar No de repente Con pozo y con luz Mejor todavía Pero Pero usted cree que Usted cree que No con pozo Tío Usted cree que con pozo y con luz Va a estar más barato Más cómodo Es muy difícil Sí Con todos los papeles en orden Es difícil Ni ese que están vendiendo Vendiendo a 60 No hay pozo No hay luz Mucha y no hay pozo Ni luz Vaya entonces Pero Luz a ver Que contrato sería De la empresa esa Si incluyen El alumbrado A ver Está verde Está verde Porque ahora sí Así pasa Pero Cuesta mucha gente Ay La crítica es la situación De la grifera Es que tiene paciencia En ese Permito Así que uno va a conseguir Es un comprobante No es así Escritura Pues Un permiso Es un permiso Compravena Pero no No vale Hay que ser Escritura pública Ahí sí Eso sí vale Vaya en la colonia Si lo tiene Ajá Creo que Solo ellos tienen Escritura Lo demás Hay muchos terrenos Que no tienen Como sea Ajá Claro que pasa Pero Es que hay que tener Paciencia No es que uno De humano Uno quiere las cosas Hay que trabajar Hay que ahorrar Hay que ahorrar Un poquito Porque igual uno solo Tampoco Se va a poder Pero con el apoyo Que le están brindando A la brifera Y más sea Que le toca solita Sí hombre Es más difícil Sí Tenga paciencia Hay que tener paciencia Gris Ya ve que si usted Estuviera haciendo Más ventas De todo Le puede salir Pero como no Ahí va Ahí va Ahí va Solo de las ventas Que no hace ventas Jode también Así usted logra Ahorrar de su parte También Ya no hizo La primera vez Y la única Que hizo Cuando hizo Bueno hasta acá No sé si va a seguir así Pero haga Griselda Es para Y es para Su beneficio Así se ha ayudado No así Hablando como ese Tiene que tener un poco De su parte Pues no he debido Es que en cada venta Se invierte Luego le va a salir Aunque sea algo sano Aunque no queda algo bastante Pero bien A peores nada Bueno Entonces ya el tío Dijo que La va a llevar Y vamos a ver Si es hoy o mañana Ya Porque ya está preguntando Y preguntando Así vamos a estar Los días van corriendo Y nunca va a ir Unas personas dicen Una cosa Y otras dicen otra cosa Mejor ir directo Allá A la cara Que le explique A ella misma Que es noticia de la dama Y Sí Ya Gracias.